Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld con este DLC de Royalty. No iba a grabar el capítulo hoy, pero es que me ha podido. Tengo un montón de ganas de saber qué le pasa a esta gente. Estaba, es que pienso en ellos de vez en cuando digo, estos dos que se le ha ido la olla, no hay sentido de ninguna forma. No sé lo que les va a pasar, la verdad. Sí que necesitamos, por ejemplo, que Rayman, que está haciendo ahí un poco el seto y que además tiene un, bueno, pues bastante calor el pobre, vamos a resetear esto un poco de alguna forma, ¿vale? Vamos a decirle a Rayman que tiene que seguir cosechando arroz, creo que sí, aunque con el que hay, 119 nos alcanza para hacer lo que quiero hacer ahora, que vamos a, primero, decirle que no se encargue del cultivo, sino de la tala, mucho más importante para poder llevar la colonia adelante. Lo siguiente sería ponerle en caza el máximo a Sky para que cuando a ella le apetezca y se despierte y deje de estar por ahí, porque le han insultado muy fuerte por lo visto, venga que hace un par de rinocerontes, lo cual no está exento de peligros, nos piden 250 de piel de elefante, de rinoceronte, lo cual creo que supone mínimo 5 capturas o algo así. Y aparte deberíamos hacer unos sombreros porque un sombrero, esto es de vaquero típico, de cowboy, de cowboy, no, de cowboy reduce la cantidad de calor que pasan nuestros colonos. Lo malo de los rinocerontes es que se pueden volver en nuestra contra todos de golpe, o sea, esto puede acabar como el rosario de la aurora tranquilamente, porque pueden en plan volverse vengativos, puede ser que el que estamos intentando dañar nos ataque, puede ser que toda la manada de repente se venga contra nosotros y nos quiera matar, bastante probable de hecho, y me da un poco de miedo, sinceramente, porque si eso pasa, ¿qué hacemos? Creo que deberíamos tener esto, estas puertas deberían ser de acero. Con la tontería tenemos una especie de pequeño búnker donde podríamos incluso dormir cerquita de la cocina, reunir cierta cantidad de material y sobrevivir, ¿sabéis lo que os digo? En previsión de que eso pueda pasar, de hecho, lo vamos a hacer, me voy a permitir que desmantele esto, desmantele esto también, las hagamos de acero y nos pongamos las pilas un poco. Rayman, no sé qué estás haciendo, estás estresado, todo a lo tuyo, diviértete un pelín más y a ver si podemos intentar pronto cortar unos cuantos arbólicos, ¿vale? A dormir, venga, hasta mañana, hasta luego y no pasa nada. Sky, normalmente lo que pasa es que cuando el descanso baja lo suficiente, suelen recuperar la moral. Uy, nunca he visto a nadie deambulando psicóticamente. Va a la cama, ¿verdad? Va a dormir. En estado de psicosis va a dormir, lo cual me vuelve loco. Es una especie de bug o algo así. ¿Comerá incluso? No lo sé. Me rompe, porque lo normal es que alguien en estado psicótico vaya por ahí por el mapa y sin hacer nada, volviéndose súper loco y termine liando la parda, pero no que se meta hoy de cena a dormir. Entonces, no sé si va a desayunar mañana cuando se levante. No lo sé, me ha sorprendido un montón. No es un comportamiento normal en Ringworld, lo cual me sorprende un huevo. No sé, me quedo pensando, digo, no me suena a mí nada esto, que esto sea así. Cuando estás temblando psicóticamente, no estás. Está vagando por ahí completamente aturdido. No, no, ha ido a dormir, se está haciendo la psicótica ahora en plan ahí, pero ya sabe perfectamente lo que hace y es que quiere descansar un rato más. Mira, se acaba de levantar. ¿Qué tal Sky? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu rollo? Alimentación no hay, porque Moroskan se tiene que levantar pronto a cocinar, ¿verdad? Vamos, Moroskan, levante y cocina. Al lío, ¿qué trabajo que hacer? Rayman está recogiendo la comida que había por ahí. Bien, no está mal, vale, perfecto. Esa comida de supervivencia nos viene muy bien. También tenerla por casa, nos evitamos un follón. Si viene ahora esta chica y come, ya me va a dejar loco perdido. No, ¿verdad? ¿No vas a comer? Uy, qué raro esto, tío. Vale, tardamos un montón de árboles. Y además no nos queda madera para esto y se va a pagar enseguida. 12 horas nos queda. Una cobra está intentando cazar a Warlock. Otra vez la misma historia con el maldito perrillo. A ver, el perrico está aquí abajo, pues le vamos a decir que se quede en la zona de la cocina. Quédate ahí, perro, y así que se vaya a cazar otra cosa. De hecho, a nosotros no nos va a cazar. Va a comer del cadáver, pero prefiere carne fresca que un cadáver para comer la cobra. No es lista ni nada. En principio debería ir primero a por la rata, primero a por los animales pequeñitos. Y si no hay nadie, entonces ya vendría por un colono, pero no suelen hacerlo así de primeras. ¿Moroscan qué hacemos? Estamos recogiendo un pelín de arroz. Vamos a ver, ¿por qué vas a hacer mil viajes si me lo estoy viendo venir? Transportame todo el arroz a la cocina y luego ya lo gestionas. Si no, vienen a por cada receta por un poquito de arroz. Esto se setea, de hecho, por aquí podemos venir al proyecto. En detalles para la comida sencilla, bajar el radio de búsqueda. Bajarlo al máximo que esté. ¿Veis? Aquí estaría dentro la cocina. Bueno, la nevera me refiero, pues ahí lo dejamos. No creo que vaya a buscar ingredientes más allá de ahí, sino que vaya por material si acaso. Vale, moroscan seis comidas. En principio es suficiente, no está mal. Deberíamos ponerlo a construir quizá también, aunque si no que hacemos bichos, por ahora da un poco lo mismo. Pero bueno, pronto va a estar Sky con nosotros de vueltas, pero porque esto me ha comido, ¿eh? Sí que ha comido. Bueno, esto se lo va a pasar muy pronto. Uno con un días. Bueno, se lo va a olvidar pronto, no pasa nada. Tenemos, la verdad que siendo de la realeza, quiero decir, esto al final quizá tenga algún tipo de implicación y termine matando a alguien o yo qué sé qué cosa. Moroscan, vas jugando con fuego, ya te lo digo. Con Abraham muy mal, con Sky muy bien. Aterrizamos juntos. Dos, más diez por conversación. Conversación profunda más sesenta y nueve. Insultado menos veintiocho, mujer menos veinticinco. Y Sky opina de él que, vean, ni fun y fa. Yo qué sé, tío. Ya veis unos rollos súper raros que no me interesan nada, la verdad. O sea, quiero decir, vosotros sabéis lo que hacéis. Sky, tú que me cuentas en la pestaña social. Robin Aidal. ¿Quién es este? Existe en el mundo porque está aquí. Eso es importante. ¿Lo encontraremos en algún momento? ¿Se uniría a nosotros? No lo sé. Su prometido está en el mundo, pero no sabemos dónde. Mira qué curioso. Moroscan, aterrizamos juntos. Conversación profunda. Insultado por diez menos ochenta y tres. Es en plan, me cae muy bien el viejo este loco, pero está medio demente. A veces se le va la olla y me pone la cabeza loca. Porque parece eso, como un ataque de... Un poco de demencia de parte de Moroscano. Yo qué sé. Es que no te puedes fiar. Quiero decir, cualquiera puede leerlo en un momento dado. Muchísimo. Ay, pues nada, Sky. Llevas dos días ya por ahí haciendo eso, ¿eh? Deberías pensártelo un poco fuerte. Por cierto, he subido un poco el volumen de la música, pero me habéis dicho que han puesto nuevas canciones en la banda sonada de Ringwall con este DLC y no las he escuchado todavía. A ver si escuchamos alguna porque me va a sorprender un montón tener Ringwall abierto y escuchar una música que no sea de las que vienen con el juego original. Bueno, esta noche pasa así mucho más. Un solvito de agua. Venga, Sky. Otra vez a desayunar y sigues en el estado psicótico. Me da la sensación de que esto es un pequeño buje porque este comportamiento ya no es ni medio normal. Fenético Abraham. ¿Por qué? Mal humor porque el ambiente es feo. Abraham, mira lo que te digo. O sea, colega. Estás en una celda. El tipo es bueno cuerpo a cuerpo. No mucho. Pues estás en una celda que es mejor. O sea, es como nuestras habitaciones, pero para ti solo, ¿sabes? Y te estás quejando ahora liando la parda. Vamos a escuchar el ruido, por supuesto, y vamos a hacer que venga Rayman a reducirte con ese cuchillito ahí entre las manos porque esto no puede ser. Lleva una armadura. No debería sufrir mucho daño a nuestro querido Rayman. Si muere el prisionero, murió el prisionero. Me importa bien poco, la verdad. Lo que no podemos consentir es que se nos revele de esa forma. Llevar unas cuantas cuchilladas con lo cual está al borde de la muerte, lo cual también es normal. Y este llevará, si acaso, un golpe en la pierna izquierda muy poco daño, que es precisamente lo que esperábamos. Captúrame a este. No, porque ahora la habitación no tiene puerta. Ay, Dios bendito. Siempre la liamos con alguna historia de estas. Mobiliario. Un lugar para dormir. Vamos a colocar aquí una. Vamos a ponerla como prisioneros. Además, la medicina está cerca. Rayman, captúrame a este. Vale. Y cúramelo, por favor, también. Sky, ¿qué tal? Estamos... Esto es una serie. No puedes estar ahí todo el capítulo sin hacer nada. Vale, Rayman, cúrame a este mongolo. Porque se va a morir. Y tampoco es para que se muera. Se ha quejado. En verdad tiene calor. Está un poco mal el tipo, pero no tan mal. Sky ya no está psicótico. Bueno, pues parece ser... No sé si es un bug o es que esto va a funcionar así a partir de ahora. Que con el brote psicótico no se van a morir de hambre. Aunque... Es que no sé. Nunca he conocido a una persona con un brote psicótico. No sé si la gente cuando está así come o no come o qué hace. No tengo ni idea. Entonces no puedo decir. No sé. Me parece si me parece realista o no me parece realista. Vamos a hacer varias cosas. Lo primero. Una puerta de hierro aquí habría hecho algo. Realmente no. Porque terminan cayendo de todas formas. Pero claro. Si hay una cosa absurda proponer una puerta de madera cuando ya ha caído una. Es que sería ridículo. Vamos a mandar, por ejemplo, a Moroskan que construye un poquito. Aunque Rayman también es capaz de hacerlo. Y de hecho Rayman tiene bastante interés por hacerlo. Pues Rayman no sé qué vas a hacer ahora mismo. Vas a alimentar a Abram. Vamos a construir esto primero. Lo llevamos a su cuarto. Ya lo alimentamos en su cuarto. ¿Vale? Venga. Vamos al lío. Puerta de acero. Bien. Cama para mandar al carajo. Esta para afuera. Y vamos a llevar a Abram a su sitio. Capturar. Llevando a Abram a su sitio. Venga. Perfecto. Ahora ya le podemos dar de comer si quieres. Venga. Eso es. Poco a poco. Vamos llegando a todo. Esto vamos a ponerlo. Esto no es tan importante ahora mismo. Esto tampoco es tan importante. De hecho esta habitación tampoco es importante. Hay más cosas importantes que esas. Como por ejemplo hacer esto. Porque necesitamos sí o sí el tema de los sombreritos para que la gente no pase tantísimo calor. Porque aquí en verano permanente vamos a pasar las de Caín. Ya veréis. Moroskan sigue dando vueltas. Moviendo un poco de material de aquí para allá. Llevándose un poco de madera. Que si unas piedras. Que si esto. Que si lo otro. Bueno. No me parece mal la verdad. Necesitamos eso sí. Cazar un rinoceronte. Sky pronto estará recuperada. Ha descansado ya del todo. Genial. La catarsis. El insultado se lo va a pasar enseguida. En 8. 7. 8 horas se lo va a pasar. Va a cazar. Farfullando entre dientes. En plan el viejo este de los cojones. O algo así. Vamos Sky. Por Dios que no se lie mucho. Que no se lie mucho esto. Vale. Están huyendo varios. Lo que no tenemos que hacer. Creo que es más probable. Según yo he comprobado. Que sepas seguro. Si dañas a un solo animal. En principio es el que se vuelve contra ti. Si dañas a más de uno. Si empiezas a dispararle a un rinoceronte. Y luego a otro al mismo tiempo. Ahí es muy probable que la manada entera. Se dé la vuelta mañana por ti. Con lo cual hay que tener un poquito de cuidado. Con eso Sky. Vamos a comer. Genial. Enfermedad de infección. ¿De quién? De Abraham. Se le ha infectado una herida. Bueno. Eso no es tan grave. Porque tenemos buenos médicos. Infección en la pierna izquierda. Y siempre podemos cortarle la pierna. Que no es lo que queremos hacer. Pero en el peor de los casos. Tampoco estaría mal. Cortemosle la pierna. No perdón. Vamos a hacerle esto. Perfecto. Y hay 41 gradazos ahí dentro. Vamos a ponerle un pequeño refrigerador. Porque si no se le va a ir la olla. Muy fuerte. Y tampoco es la historia. Sky. ¿Qué haces exactamente? Vale. Deberíamos creo que desarmarme esto. Primero vamos a proponer. Va a dormir otra vez. Rayman. Ha hecho un tratamiento de emergencia. Y se ha ido a dormir. Vamos a romper esto y esto. Y hacemos puertas de acero. Por si vienen los rinocerontes. Como os digo. Podernos cubrir detrás de unas puertas. Que tengan un mínimo de resistencia garantizada. Si no es que. Os lo digo. Como le dé por venir a por nosotros. Si tenemos puertas de madera. Apague y vámonos. Estamos en la puré. Bien. Vale. Morfkan sigue cocinando. Perfecto. Un poquito más de. Sky va a tratar a Rayman. Es que Rayman no necesita medicina para eso. Porque tiene una herida que es un golpe. Gastar medicina para un golpe es una estupidez. Entonces en salud vamos a decirle que lo hagan sin medicina ninguna. Vale. Perfecto. Se puede autoatender. De hecho. Espérate. Se me había olvidado esto. Se pueden autoatender todos. Estoy casi seguro. Vale. Eso es. Ahí lo tenemos. Bien. Y bueno. Morfkan no porque no está asignado con el trabajo de doctor. Pero no me preocupa mucho por ahora. Tú qué tal de sueño y de todo. Si obviamos el tema este de la medicina. Venga. Trata a Rayman. No. Vas a hacer otras cosas. ¿Verdad? A darle de comer a Rayman. Vale. Me parece correcto. Incluso un tratamiento que sea cura sana. Porque es una herida en la pierna. Que no es una herida. Ni siquiera. Es un golpecito. Este bicho empezará a tener hambre seguro. Porque no tiene acceso a la nevera. Creo que lo podemos dejar por ahora. Es que tenemos muy poca comida. Esto va a ser un problema. A ver. Tenemos ahí para cosechar todo ese arroz. Pero necesitamos cazar el rinoceronte cuanto antes. La zona de animalicos. Animales. Administrar áreas. Vamos a hacer. Perdón. No es por aquí. Es por aquí. Precisamente. Es en áreas. Hagamos crecer un poquito el área de los perricos. Para que pueda venir a comer este bichejo. Para acá. Un poco de carne. Incluso una comida. Quiero decir. Es el perro de Morfkan. Permitir que se muera. No es una posibilidad. Se va a comer el pedacito de carne. Qué buena gente. Y luego la comida. Claro. Ya me está ya. A mí primero se va a llenar con la carne cruda. Lo cual me mola. Entiendo que debería traerles más la carne cruda. ¿No? Como un perro de verdad. Aunque no estoy muy seguro. ¿Verdad? Luego los perros huelen las comidas nuestras hipercalóricas y tal. Y también le llama la atención por los azúcares y las historias. No lo sé. No tengo una idea. No me hagáis mucho caso. No me hagáis ningún caso de hecho. Vale. Es que ahí vamos a cazar. Venga. Perfecto. Salimos para allá. Rayman. Estás construyendo todo esto. Lo cual no me parece mal. Pero esto es mucho más importante. Necesitamos más madera. Pues más maderas. Más madera. Así que trabajo en construcción un 2. En tala un 1. Perfecto. Pues a talar más árboles. Rayman. Venga. Al lío. Lo primero. Lo primero. Y luego lo de después. Si no al final la aliamos un montón. Estamos. Es que Morfkan está trayendo aquí el material. Eso es lo que pasa. Que se gasta. Básicamente. Estamos cazando con Sky. No quiero perderla de vista. ¿Ha matado al bicho? No. Pues todavía no. Está herido. O sea. Está bastante mal. De hecho el bicho. Bueno. No tanto. 12 horas le quedan para morir. Pero mira que sangre hemos montado por ahí. Está todo el mapa hecho un Cristo. Bueno. Vuelve a dormir. Mañana será el día en que lo hacemos entonces. Rayman. ¿Qué vas a hacer exactamente? Intentando reclutar a Abram. Mira. Es más importante que vengas aquí. Porque vamos a necesitar un poco más de comida. Yo creía que no. Pero al final va a ser que sí. Rayman vente para acá. Vamos a recoger todo esto. Venga. Venga. Un poquito de comida para mañana. ¿Qué tal de sueño? Está bien. No se le va a ir la olla. En principio. Oscuridad ha comido en el suelo. Esperanza de una nueva colonia. En fin. Tiene sus motivos para estar muy feliz. Y sus motivos para estar muy triste. Y son todos reales. O sea. Quiero decir. No. No. No es ninguna locura. Rayman. Alma de cántaro. Hijo mío. Llévate esto para casa. Espérate. Quiero decir. Llévate estos arroz para casa. Vale. Si lo dejamos aquí. Por la mañana tiene que venir el anciano. Recogerlo. Y el anciano está a serenil. Casi el pobre ya. Ya viste la que le dio el otro día. A la querida Sky. Como para andar jugando con él. Con el viejo logo aquel. Rayman. Como. No quiero yo que se te vaya la olla. Vale. Pero como ves lo de fabricar esto. ¿Lo ves bien? Yo creo que sí. ¿Verdad? A ver cuánto nos queda aquí. 2,8 días de madera. Están cayendo rayos. Que genera incendios. Pero por ahora no debería pasar nada. Porque está lloviendo muy fuertemente. Y cualquier incendio se va a apagar al instante. Rayman va por un poquito más de arroz. Lo cual me parece bien. Sinceramente. Lo que no me gustaría sería volver a sembrarlas. Vamos a evitar eso. La resiembra. Sky. Lo ha sacrificado mientras dormía. Me gusta. Me gusta tu estilo. Oye que sí. Me da un lugar vacío. Vale. Pues espérate. Ha estado hábil. Es como el bicho está durmiendo. Voy y lo sacrifico. Me gustan. Es que esos detalles de Ringwood a mí me matan. Me encantan. O sea. Me ha vuelto loco. Cadáveres aquí. Así como que no. No sé. Cadáveres de animales. Sí. Vale. Sky. Llévate el cadáver para allá. Que necesitamos hacer los gorritos también. Venga. Y esto dará. Yo creo que unos 60 de piel o algo así daban. No recuerdo muy bien. Podemos clicarle en uno y verlo. Exactamente. ¿Cuánta piel da esto? Cuero 90. Buah. Pues nos bastaría con 3. 3 por 9 son 27. Necesitamos 250. 4 si acaso para hacer los sombreros. Vaqueros estos. Que nos permitan pasar el verano sin tantísimo calor. Y nos hemos intoxicado porque es que esto parece. Vamos. Esto parece el palo de un gallinero. A qué mierda del año que quieras. Y tampoco es la cosa. Con lo cual. Moroscan. Ya que estás aquí trabajando tú. Por lo menos. Hijo mío. Alma de cántaro. Limpia. Haz tú un pelín si puedes. Luego el ponos de transporte un 2. Vale. Perfecto. Este es el seteo bueno. Moroscan. ¿Qué vas a hacer? Cocinando comida. Comiendo. Limpiando. Limpiando eso. Limpiame lo tuco por favor. Mira. La canción nueva. Esta es nueva. Seguro. Ha dado un poquito de voz. Aunque luego me tape la voz. No pasa nada. Quiere ser como un poquito medieval. ¿No? Es rarísimo. Ríngola así. Rarísimo. Por cierto. Aquí podemos hacer los sombreritos. Ya empieza la atmósfera Ringworld. En la canción. Así que un poco más espacial. Más abierto todo. Me gusta. Me gusta. O sea. Me sigue sonando muy Ringworld. Lo cual mola muchísimo. Moroscan. Necesito la sastrería. Ya. Esto es lo primero. De hecho. Comidas hay dos. Que no son muchas. Pero necesitamos pronto fabricar esos sombreros. Por favor. Y estás muy feliz. Tan feliz que vas a trabajar. Venga. Sí. Sigue teniendo ese estilo Ringworld la música completamente. Ola de calor. Lo que nos faltaba. Cocinarnos en nuestra propia salsa. Vamos a hervir en nuestro pepo jugos. Habrá que hacer gabardinas también. Problemas. 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 Si no lo hacemos. Vamos a volvernos locos. Gabardina. ¿Cuánto gasta cada gabardina? Tengo curiosidad. 80. O sea. Es que hacemos una gabardina de cada rinoceronte. Poca broma. Poca broma. Sombreros vaqueros sí que quiero tres. Eso se lo quiero segurísimo. Porque además creo que gastan 30. 25. 25 de ingredientes. Está súper bien. Eso lo podemos hacer muy rápidamente. Pero ojo. Porque lo otro va a ser una historia. Y la ola de calor va a ser de 47 grados o algo así. Aquí tenemos 17. Aquí tenemos 19. Genial. Aquí 47. Esto es una barbaridad. Esto está fatal. Así. Esto no es. Esto así no vale. Órdenes. Vamos a ver. Estamos minando ahí un poco al absurdo. Vamos a minar todo esto. Vamos a romper el de hecho por aquí. Así que déjate esa minería que estamos haciendo ahí. Sky o Rayman o quien sea. Sky. ¿Qué hacemos? Venga al trabajo. Mira el perro como no sale de la nevera el tío. Es que ya hay 8 grados aquí en el interior. Ya hay 8 grados aquí tío. Buah. Increíble. De hecho deberíamos insistir más bien en la perforación esta primera. Vamos a hacer todo esto de aquí. Vale. Pondremos en la máquina de aire acondicionado. Y la temperatura más baja en esta zona de aquí hará que la cocina por contacto a través de esta pared también disminuya su temperatura de una forma importante. A ver si bajamos un poco todo esto. Si no al final la gente se va a ver loca. Moroscan. No quiero que se te vaya yo la olla. Termines insultando a alguien. ¿Vas a terminar eso hoy o es por mañana? Es que la velocidad de trabajo es lentísima y es normal. De hecho mira Moroscan equípate con esto y vete por ahí. Date una voltereta. Vas a trabajar porque quieres eh. Haz otra cosa va. Que es que veo que se te va a ir la olla. 52 grados tú. Ostras 47 digo yo. Sí. Madre mía. En sueños. Sky. ¿Qué vas a hacer? Alimentando a Abram. Abram que espere un poquito. Abram tiene que esperarse un ratillo ahora. Vamos a copiar este seteo. ¿Risigo de colapso mayor de quién? Pues ya me lo imagino. Esto por aquí necesitamos otra más. Seguro. Dos. Mínimo. Ojo porque aquí no se puede. Debe estar libre. Vale. Moroscan y Sky. Sky. ¿Qué tal vamos con esa ola de calor? Insolación ligera. Bueno. ¿Se puede aguantar todavía? Sky. Móntate esto por favor. Venga el lío. Ostras. Esto lleva bastante más trabajo del que parece. En energía necesitamos alargar un cablecito que llegue por supuesto de aquí hasta aquí. Si no. Pues no habrá nada que hacer. Y este deberíamos pararlo básicamente. O sea. Pararlo del todo. Apágamelo. O. Sí. Sí. Apágamelo. Moroscan. Cuando puedas. Lo apagas. ¿Vale? Venga Sky. ¿Ya está apagado? Perfecto. Menos calor en la cocina por lo menos. Hace un calor de mil demonios. Hay 23 grados aquí y 29 aquí. Deambulando psicóticamente Rayman. ¿Por qué? Vorazmente hambriento. Pero vamos a ver. Esto no me queda muy claro. ¿Qué hacías aquí Rayman tío? Ha metido voces incluso en la banda sonora. Rayman me dejas loco tío. Es que claro. No había comida hecha. Ese es el problema. Estoy aquí flipando con la canción y con esto y con lo otro. Y ahora están deambulando. Veo como su moral muy frágil en esta update. O sea. En este DLC. Me da la sensación de que son muy blanditos. Antes aguantaban mucho más esta gente. La verdad. A ver. No me parece mal. Tampoco es cuestión de torturarlos. Pero se quejan de vicio un poco. ¿No? Me da la sensación. Bueno. Esto va a estar apagado por supuesto. 45 grados. 45. 45. 17. 23. 46. Ahí. Que no falta temperatura por favor. Y además oscuro como vamos. Oscuro como un agujero negro. Así que no es muy buena idea seguir así. Vamos a ver. Rayman. Siguen en estado psicótico comiendo. Tengo que actualizar la update. O sea. La 1.1. Porque lo tengo en experimental todavía. A ver si esto es algo habitual a partir de ahora o no. Porque me está dejando con. Vamos. Pero roto. No me lo esperaba para nada. Bien. Moroscan es muy lento haciendo esto. Porque la máquina trabaja lenta. Podemos verlo aquí. Como tiene bastantes penalizaciones. Mala temperatura. Y el valor base que tampoco es muy bueno. Bueno. Pues con la temperatura tan mala que hay. Es normal que vaya muy despacito. Pero es para hacer 3 sombreros y punto. O sea que no creo que necesitemos tampoco volvernos locos. Yo creería que no. Ostras. El pedazo de rayo ha caído por ahí. Lo que no sé. La cueste. Tenemos 28 días para hacerlo. Quedan 24. Perfecto. Aunque da tiempo de sobra. Porque desde luego esto no va a ser rápido. Ya que no podemos ir a cazar los búfalos. Estos los búfalos. A ver. Los rinocerantes tan rápido como nos gustaría. Moroscan cocina. Por Dios. Venga va. Mijo mío. Que te he cambiado el horario. Y te hemos roto todo esto. Un uno aquí. Vale. Y otro uno ahí. Bueno. Ahora sí. Hagamos comidas que toda esta gente puedan comer. Esto ya debería estar enchufado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? 29 grados bajo cero. Sky. Vamos. Mírame ahí todo eso. Vamos a hacer una nevera aquí. Como Dios manda. Y este queda completamente apagado. 56 grados. Anda. Con pocas vueltas vamos a dar ahí. Sky. Venga. Mira esto primero. Orden en el desorden. Amiga. Vale. Cuando tengamos eso. Copiamos este seteo. Y ponemos otro más aquí. Exactamente igual. Sky. ¿Qué estás haciendo? Se te va la olla. Vistiendo sombrero vaquero de cuero. Me parece muy bien. Ahí lo tenemos. De hecho. Una vez que se ha vestido con el sombrero vaquero. Vamos a transportar el material. Y aprovechar que estamos aquí. Para llevar ese poquito de acero. Que nos hace falta. Para montar esto. Muy bien. Y la temperatura aquí que sea. Pues bien baja. Si no va a ser una historia. Exteriores todavía. Creo que en cuanto hagamos ese trocito que nos falta. Ya sea un interior. Rayman está con el prisionero. En plan. Pues dando una imagen un poco penosa. Seguro. Pero en fin. No podemos evitar eso tampoco. Esto ya es un interior. Genial. Que además tiene que estar a menos. Menos. 29 grados bajo cero. O un montón más. Temperatura empieza a bajar aquí. Muy fuertemente. ¿Verdad? 55. 56. Hemos puesto menos 29 grados. Menos 29 grados. Pero. Ostras. Dios mío. Me imagino a todo el mundo ahí. Pero. ¿Qué estás haciendo? ¿Que no lo ves? Ay. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Sky. Te vas a reír. ¿Sabes? Pero esto lo has hecho muy mal. Culpa tuya. Ya te lo digo. Ay. Los he puesto al revés. Claro. Pues. Podemos hacer un horno de pan. Eso sí. En lugar de una nevera. Pues prácticamente. Perdemos unos poquitos recursos. Sobre todo lo que más rabia me da es perder el tiempo de esta gente. Básicamente. Porque es oro. Pues bueno. Esto va así. El frío para dentro. El calor para afuera. Hija mía. Ahora sí. Venga. Que te lo he explicado mal. Te estoy enseñando mal. Venga. Sky. Ahora montamos este otro. ¿Qué vas a hacer? Te has pondido a cero. Va a dar la vuelta por la parte interior. En fin. Me parece bien. Y va a traerlo. Venga. Déjalo montado antes de que llegue la noche. Si no. No se va a estropear la comida. Pero es tontería. No. No dejarlo hecho. Mira. Nuevos temas de Ring World. Todas estas canciones también son nuevas. Va a comer. Lo cual me parece bien. Pero esto antes de irte a dormir. Ya te lo digo. No termina. Por favor. A ver. Que estamos haciendo. Más componentes. ¿Cuántos viajes hacemos? 17 componentes. No vas a llevar dos. Eso es. Va al stack. Ase se refiere. Venga. Dejemos esto listo. Bien fresquito. A ver. Lo tenemos así por menos. Mientras estamos en la cocina. Que no va a ser mucho rato al día. Pero un poco de tiempo va a ser. Que tengamos una temperatura más o menos agradable. Menos 19. Menos 29 grados. Y aquí. Menos 29 grados también. Vale. Con lo cual la temperatura va a bajar rapidísimo. Ahora sí. Ya me he extrañado a mí cuando no la estaba viendo bajar súper rápido. Digo aquí algo huele mal. Y no sé muy bien qué es. 47 grados hay aquí dentro ya. Moroscan. Sky. Mira. Sé que no has dormido. Bueno. Es que casi que estás bien. Ay. Falta más madera. Rayman. Nos estamos cumpliendo con la historia esta. Rayman. Vamos a ver. Le voy a decir que lo del huerto. Que lo dejamos estar un poco. Creo que ahí. Tenemos que matar otro rinoceronte más bien. Aquí no hay temporada de cultivo. Con lo cual no es un problema serio. Perdón. Que es aquí. Vale. Un 2. Y la tal un 1. Venga. Si no es que no hacemos nada. No avanzamos. Necesitamos hacer también la zona esta del comedor. Para que consideren que es un comedor. Poner el ocio dentro. Y cuando haga tantísimo calor. Que por lo menos mientras se divierten. Estén acubiertos. Sería bastante importante eso. Temperatura aquí. Ya tenemos menos 15 grados. Y aquí en la cocina ha bajado un pelín. 42. No baja mucho. Pero claro. Este fresquito se irradia hacia la parte de fuera. Vale. Sky. Tenemos todo sombrero. Falta Rayman. Pero como está todavía haciendo el melón por ahí. Desayunar y dormir sí. Pero lo que es trabajar. A mí no me calientes. Venga. Pues tú vas a tener que cortar árboles. Me da un poco igual. Alguien tiene que hacerlo. Quien sea quien es. Bienvenido es. 5 tenemos aquí. Y aquí tenemos un 0. Y aquí es que tenemos un 0. Esto es un desastre. Claro. Esta persona no sabe ni cómo afrontar la tala de un árbol. Lo cual es comprensible hasta cierto punto. Bueno. Venga. Taremos un arbolito. Pero es que le cuesta la vida. Mirad. En ver si aceleró. Es que casi que prefiero ni hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? En órdenes minería vamos a ir abriendo un poquito más todo este hueco. Para hacer aquí una buena nevera. Como Dios mande. Tener hueco más que de sobra. Para cuando hacemos los rinocerontes. Es que hay por lo menos calor. Calor como tal. Aguanta hasta 37 grados. Hay 50. Es que 50 grados. Y lo estás gastando aquí. ¿Verdad? Es que hay. Claro que sí. Pero porque no hemos pensado muy bien. 17 horas. ¿Ves? Deberíamos más bien alimentar este cacharro. Cancelame eso que estés haciendo. El tozo de suelo. Selecciona al colono en sí mismo. Que es esta. Vale. Rebasteceme eso primero. Por favor. Rayman. ¿Qué pasa con tu rollo, tío? Un mal asunto, ¿eh? Es que ahora está trabajando por ahí en otras cosas. Porque la minería tiene una prioridad bastante más baja. Pero vamos a sacar un 3. Abraham. ¿Ha sanado por completo? Bien. Me alegro por ti, Abraham. Ya estamos mejor. Vale. Sky. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Jugando la duradera. Quiero que rebastezcas esto. Necesita madera. Ya. Pero es justamente lo que tenemos en la mano. Sky. Ya. Pero es que no está en una reserva. Yo no lo consigo. Ahí estamos. Venga. Va, Rayman. Ya estás de vuelta. Me alegro. ¿Qué tal de necesidades? ¿Has dormido? ¿Has comido todo bien? Calor sofocante. Necesitamos un sombrero para este tipo. Moroskan. Sombrero para Rayman. Por favor. Rápido. Necesitamos más materiales. Va a cazar más múfalos. Estos bichos raros. Múfalos no. Rinocerontes. Bueno. Deambulando. Que deambule un poquito. Me va bien. Quiero decir. Me parece bien. ¿Vas a intentar matar entonces otro rioncelonte más? ¿Se han ido del mapa? Esto sí que sería una cagada monumental. A ver. Bueno. Claro. Con la ola de calor. Aquí se van a quedar. ¿Sabes? Esperándonos. Por supuesto que se han ido. ¿Qué dudas tienes de que se iban a ir? Y pues necesitamos matar algún animalillo. Para tener piel. Para hacer el sombrero. Pero en la quest. Hasta que no baje. Termine la ola de calor. Va a ser imposible cumplir con ella. Bueno. Pues vamos a atacar uno de estos. ¿Cuánto da? Por el día de atacar. Un 10%. Como los otros. Vale. Sky. Pues vamos a cazar un poco. ¿Vale? Vamos a ver. Reclutamos a Sky. La liberamos. Está un poquito estresada. No sé muy bien por qué. Calo sofocante. Bueno. A ver. Se entiende. Se hace un calor de tres partes de narices aquí. Vamos a matar elefantes para hacer gabardinas. Lo cual es súper cruel. Pero bueno. Nos los comemos también por lo menos. Algo es algo. Vale. ¿Qué temperatura tenemos aquí? Dos grados. Ostras. No alcanzamos a bajar la temperatura lo suficiente. Esto de dispararse ante toda la manada es súper peligroso y puede acabar en ataque en rebelión. Vamos. La rebelión completa de todos los elementos contra nosotros. ¿Moroscan dónde estamos yendo exactamente? Me está sorprendiendo bastante esto. Limpiando la sangre. No hombre no. No hombre no hijo mío. Vamos a ver. En el área de hogar vamos a decirle que no queremos que todo esto sea área de hogar. No. ¿Cómo va a ser esto? ¿Hogar? Esto es un huerto. Si se quema ya lo estudiamos. Pero por ahora es un huerto y ya está. Vale. Eso es. Fuera. Moroscan. Pa' casa. Venga. Rayman cortando arbolitos. Ahí te quiero ver. Y el otro recogiendo la madera y Sky cazando mientras tanto el elefante. Lo tenemos. Ya ha muerto. Ha habido aquí un pedazo de incendio importante y me gusta un montón. De hecho dijeron que las cenizas había algún cambio en la 1.1. Como que se limpiaban poco a poco con la lluvia pero tardaban un tiempo. No sé si 15 días o cuánto tiempo o así. Ceniza. Sí. Lo pone además. Bien. Pues oye. Es curioso. Interesante. Vale. Lo tenemos Sky. Vamos a ver. Moroscan. Descuartízame ese bicho. Despiezamelo. Vamos a sacar las pieles. Y la comida. Nos hemos comido toda la comida ya. Por Dios. Comez como limas. Y no tenemos comida en ninguno de los estados. De madre mía tío. Necesitamos cortar más árboles. O sea más árboles. Sembrar más. Moroscan va a cocinar un rato. Lo cual es súper recomendable ahora mismo. Tenemos ahí un poquito de madera para rematar esta habitación también. Perfecto. Unas comidas. Y el perro este me está tocando a mí ya. Lo que viene siendo de la moral. Vale. Porque no deberías tener acceso a comer comida. Si no. Bueno. Está comiendo carne cruda. Lo cual prefiero. Desde luego que sí. Bueno. Una pequeña reunión. A la luz del generador. No está mal. Todavía queda energía suficiente. Tenemos una comida. Vamos a cocinar un poquito más. Terminó la ola de calor. Bueno. No hay mal que por bien no venga. A ver. No nos ha dado tiempo para hacer el sombrerito. Pero sigue siendo preciso. Porque aunque no. Bueno. Aunque no haya una ola de calor. Sigue siendo un calor de mil demonios. Con lo cual vamos a. Bueno. Vamos a hacer el sombrerito. En cuanto nos levantemos. Tenemos aquí la mesa propuesta. De hecho para eso. En fin. Y volverán los. Jabalíes. Iba a decir. No sé por qué le voy a cambiar el nombre a este animal todo el rato. Los rinocerontes van a volver. Pero no sé dónde están. Y volverán seguro. Pero tiene que ser antes de que pasen esos 28 días. Así que nos dé tiempo a cazarlos. Había un día de viajes. Si acaso. No pasa nada tampoco. Tenemos tiempo de sobra. Lo que no querría tampoco por otra parte. Claro. Digamos. A cumplir con esa quest. Subir el nivel de Sky. En plan. Que tenga un. Como un rol dentro de la realeza. Un poco más alto. Y empiezas a exigirnos cosas. Que no podamos afrontar. Que ahí nos veríamos en un follón. Pero que te cagas. Moroskan. Quiero. Tomando comida sencilla. No. Vas a recogerla. Tú ya has comido. Corre aquí. Y trabaja allí. Vale. Corre aquí. Y trabaja allí. Creo que está súper bien explicado. Bien. Ya podemos seguir construyendo en principio. Porque con lo de los rinocerontes. Ahora mismo no es algo necesario. Asalto. Adistia. ¿Quiénes son? Están atacando automáticamente. Bien. Espero que sean pocos. Hombre. Pues un tío solo. Pero lleva una escopeta. Bueno. ¿De qué tipo de facción es? ¿Dónde podemos verlo esto? Creo que estaba aquí. Adistia. ¿Quiénes son esos? Adistia. Aquí están. Vale. Son sindicatos de forasteros. O sea. Con esta gente podemos llegar a llevarnos bien. No son piratas. Quiero decir. Tenemos una oportunidad de mejorar el trato. La relación con el paso del tiempo. Vamos a hacer una cosa. Va a ser poner a Sky. Estamos bien de estado de ánimo más o menos. Sky es la que peor estamos. Deja la que juego un ratito más ahí en la radura. Mientras va llegando este tipo poco a poco. Que baja un poco su temperatura también. Entrando ahí a la cocina. Menos 14 y 29 grados. Otro tema nuevo que está sonando ahora. Vale. Pues ya estamos. Rayman. Corriendo. Venga. Tú te vienes aquí. ¿Vale? Detrás de la puerta. Tú Sky te vienes para acá. Y el bueno de Moroskan que lleva el otro revólver se viene justamente aquí. ¿Vale? Vamos a intentar atacarlo desde el interior del edificio. Y el perrillo. El perrillo corre un riesgo ahora mismo que no se lo espera. Tú perrico a la zona del perrico. ¿Vale? No se va a ir porque está reclutado. Ay, Dios mío. Espérate. No. Corre perro para tu casa. Sky le va a disparar desde aquí arriba. Va a intentarlo por lo menos. No tiene ángulo porque se va cubriendo muy bien. Le va a disparar al perro. Y se va a liar una maneja. Bueno. Mira por la zona de Moroskan. Moroskan se va a esconder. Por supuestísimo. Vamos a intentar jugar con esto. Sky se va a esconder. ¿La puerta se cierra hoy? Bien. Se cierra. Ahí estamos. Vale. Pues Sky puede salir incluso, creo. Y dispararle desde aquí. ¡Onda! Va a apagarle fuego a todo. Me cago en tu padre. Prince. Ay, Prince. Al final aliamos Moroskan. Asómate aquí. Aunque tenemos un problema. Porque se va a liar la cosa bastante. Creo que podemos atacarle cuerpo a cuerpo. ¿Sabes? Y ya está. Mientras le disparamos con este. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. No disparamos más. A ver. Fuego a discepción. No. Se acabó el fuego. Todos aquí. Cuerpo a cuerpo. No. No. Perdón. A ver. Cuerpo a cuerpo. Pues así. Rejillas. Lo cual es bastante interesante. Bueno. Pues muy bien. Rayman lleva un golpe. Si acaso. Es un golpe con la escopeta. Es una cosa despreciable. Lo bueno es que Rayman. Aunque no sabe disparar mucho. El que pasa con una escopeta. Le va a dar un puntito de seguridad. Bastante interesante. Que nos viene genial. Con lo cual. Esta gente licenciada. Un día más sobrevivimos. No está mal. Voy a dejar propuesta aquí una cosa. Para el siguiente capítulo. Antes de que se me olvide. Que es hacer aquí una pequeña mesita. Más o menos una especie de zona de comedor. A ver si conseguimos reclutar a Abram. También dentro de poco tiempo. Pues esto lo voy a girar. Porque si no queda un pelín feo. Cancelamos este. Y este lo copiamos. A ver. Así. Vale. Y voy a seguir poniendo alguna cosita más. Como es una lámpara de pie. En la zona central. Para darle un poquito de luz. Diversión. Una mesa de ajedrez. Aunque sea. Para que puedan echarse unas partidillas ahí. Y relajar las tetas un pelín. Y en mobiliario. Pues le ponemos un par de taburetes. Si no esto no funciona. Vale. Uno aquí. Y otro aquí. Y por supuesto. Hará falta un cable eléctrico. Que recuerda toda la zona. Desde aquí hasta la parte alta. Aunque va a ser bastante feo. Tirarlo por. La zona visible. Pero que remedio. Así que esto por aquí. Y luego. Pues podría venir de aquí hasta aquí. Y recorrer casi casi todo el área. Porque. Bueno. Esto es una poca. Guarrada. Lo que hemos hecho ahí. Pero venga. No me parece mal todo. Ya iremos compensando el resto. En fin. Hay que terminar ese maldito sombrero. Aunque ya no es tan preciso como antes. Estamos armados ahora con armas de fuego. Lo cual no está mal. Tampoco son grandes armas. Es luego que no. Pero poco a poco iremos avanzando. Y pronto espero ver nuevos rinocerontes. Para poder cubrir esa quest. Que será interesante. No hay todavía. Pero bueno. Pronto vendrán. En fin gente. Nos veremos en el siguiente. Que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto. Nos vemos en el próximo momento. Nos vemos en el próximo momento. ¡Gracias!